Oí la voz del Salvador Decir con tierno amor Oh, ven a mí descansarás Cargado pecador Tal como estaba mi Jesús Cansado acudí Y ruego dulce adivio en paz Por fe del rey sin ti Oí la voz del Salvador Decid, venid, bebed Yo soy la fuente de salud Que apaga toda sed Con sed de Dios del vivo Dios Busqué a Emanuel Lo hallé, mi sed del apago Y ahora vivo en él Oí su dulce voz decir Del mundo soy la luz Miradme a mí Y salvo sed Hay vida en mi cruz Mirando a Cristo por la fe Mi norte y sol alié Y en esa luz de vida en él Por siempre viviré Por siempre voy a ir Y en esa luz Cuidado Miradme a mí Me da la luz Miradme a mí Miradme a mí Miradme a mí Cuidado 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 Miradme a mí Ya Cuidado